Ya recibí tu carta y tu lindo retrato firmado con tus manos y letras de color El sobreperfumado, los versos que escribiste hicieron que latiera fuerte mi corazón Quisiera ser el viento, quedarme sin aliento vivir siempre contigo, no quiero navegar Mirando tu retrato, me pongo como loco lo beso con ternura y lo pongo junto a mi Me encuentro acá muy lejos, soy un pobre bracero trabajo en lo que puedo y vivo para ti tu ausencia me destroza, tu amor es mi esperanza mirando tu retrato, siento que estás aquí quisiera ser el viento, quedarme sin aliento vivir siempre contigo, no quiero navegar mirando tu retrato, me pongo como loco lo beso con ternura y lo pongo junto a mi me 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 me